Mucho amor, eh, mucho amor. Las cosas sencillas son las más jodidas. Pero hay que poner el cuello dentro. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo al sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después. Vuelvo al sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur, como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, inmensa luna, cielo al revés. Te quiero azul, te quiero azul. Te quiero azul. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Sento il video Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal